Su obra rindió homenaje a los escritores Adis Kupul y Froilán González. El encuentro tuvo lugar esta mañana en la Biblioteca Nacional de Cuba. El habitual espacio, el autor y su obra, del Instituto Cubano del Libro, abrazó un homenaje a la obra eterna de los escritores Adis Kupul y Froilán González. Desde la Biblioteca Nacional de Cuba se rememoraron historias que se acercan a la Revolución Cubana y a sus héroes y heroínas. Más de una treintena de libros y notables aportes en el esclarecimiento de diversos hechos históricos avalan la obra de estos escritores que constituye una puerta abierta a los nuevos historiadores que pueden continuar aportando desde la literatura al conocimiento de la historia en la Mayor de las Antillas. Hallaron y trajeron a Cuba un inmenso patrimonio vinculado con la presencia del Che en la guerrilla boliviana, legado que hoy forma parte de exposiciones del Museo de la Revolución y de la Comandancia en Gavana. Con un profundo valor como intelectuales, seres humanos, sabiduría, solidaridad y ejemplo como escritores de tantas pinceladas de nuestra historia, Adis Kupul y Froilán González forman parte de la memoria literaria de un país.